Ahora sí, ahora sí estoy grabando. Muchas gracias. Bueno, partimos el día miércoles hablando de Edgar Morán. Vimos una breve entrevista en la cual él señalaba su alegría, su expectativa de que lo que ha desarrollado la teoría que ha construido sea un aporte, un aporte educativo, un aporte para todos. Es interesante esa visión que también se proyecta en su actitud. Esta es una imagen que tal vez refleja un criterio que comparte en esa entrevista. Dice, es necesario aprender a navegar en un escenario de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. De esa entrevista breve de dos minutos que vimos, que pudimos compartir, ¿qué les ha quedado? ¿Qué recuerdan en este momento? ¿Qué pueden compartir? ¿Qué pueden compartir de esa entrevista de dos minutos que vimos el día miércoles? ¿Qué se les ha quedado? ¿Hay alguna frase del autor que recuerden en particular? ¿Me están escuchando? A ver, Antonio, Antonio Choque, buenas noches. Antonio. Antonio. Bismar, buenas noches, gracias por participar. A ver, ¿hay alguna frase en particular que recordemos de esa entrevista? ¿Algo que les llamó la atención? Sí, que teníamos que ver los conocimientos de una nueva forma, de una nueva visión. Tenía que estar relacionada, ¿no? Diferentes características. Y se sentía feliz por ser parte de esa nueva visión. Gracias, 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 Bismar, muy bien. ¿Alguien más que guste compartir alguna idea que le quedó de la entrevista a Morán? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Juan Rubén, adelante, por favor. Gracias, doctor. Sí, doctor. Leyendo un poco el documento de los siete saberes y contrastándolo con el video, pues se nota que el autor, lo que pretende, o al menos eso es lo que entiendo, lo que pretende es entrar en un nuevo universo del conocimiento a las nuevas mentes, ¿no? Por eso en algún momento creo que dice inclusive llevar los espíritus jóvenes a un nuevo conocimiento o al universo del conocimiento complejo. Indagando un poco sobre el autor en estos días, entiendo que no es esta su única obra, ¿no es cierto? Y por eso es que tiene esa trascendencia este autor, porque había escrito inclusive otra obra que tiene que ver justamente con la complejidad del conocimiento, otra que, si no me equivoco, tiene que ver con la parte, y creo que todo está resumido en esto de los siete saberes, ¿no? Y al parecer, o eso es lo que entiendo yo, lo que el autor pretende es implantar, ¿no? Un nuevo concepto de la forma de hacer conocimiento y de la forma en la que se debería de enseñar de aquí para adelante, ¿no? Porque al parecer, las tendencias actuales no dan las respuestas, ¿no? Que deberían de dar para poder superar los problemas en los que vivimos en esta actualidad. Muchas gracias, don Rubén. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Veamos lo siguiente. Ustedes en la pantalla pueden apreciar lo que comprenden estos saberes, ¿no? Podemos observar el primero de ellos, que plantea que vivimos en la incertidumbre, que el conocimiento humano está ciego, que no es capaz de entender la complejidad que es inherente a la realidad, que navegamos en un mar de incertidumbre a través de archipiélagos de certeza. Quiero subrayar la importancia y el valor del conocimiento científico. El conocimiento científico es el resultado del razonamiento lógico, es el resultado de la aplicación de un conjunto de recursos a partir de los cuales se puede corroborar, comprobar, probar, evidenciar, experimentar elementos inherentes a la naturaleza. Y a partir de ello, logramos tener ciertas certezas. Certezas que nos permiten describir la realidad, explicarla, predecirla en muchos casos y también modificarla en el plano de lo que significa el desarrollo del conocimiento y la ciencia. A medida que avanzamos en las diferentes áreas del conocimiento, nuestras posibilidades para describirla, explicarla, predecirla, modificarla, se van incrementando y enriqueciendo. Esta imagen es muy didáctica. Podemos apreciar que hay diferentes elementos de conocimiento. Encontramos fórmulas de química, física, matemáticas, que comprenden archipiélagos. En la perspectiva del pensamiento complejo, debiéramos llegar a entender, a comprender, a observar, a retener, aquellos aspectos que forman parte de cada una de estas disciplinas, pero que al mismo tiempo están entre las disciplinas y nos permiten, como este hombre con su... Tiene un lente, fíjense, está agarrando un lente para ver más lejos, poder ver más allá de las disciplinas. Esa lógica de integración, esa lógica de lograr, captar, capturar el todo, se configura en un principio que es inherente al enfoque transdisciplinario. Entonces, de pronto yo puedo ver todo simplemente a partir de la matemática, o la física, o la química, pero también puedo ver el todo integrado. Y justamente plantea Morán en la entrevista e indica que el ser humano está ciego. Está ciego por esa parcialización, por esa lógica de ver, de entender la realidad como si fueran parcelas. Y tenemos esas parcelas que nos muestran un punto, pero no nos permiten comprender la totalidad. Si fuéramos muy pequeñitos, si pudiéramos entrar a un televisor, podríamos reconocer e identificar diferentes circuitos, diferentes estructuras de ese equipo, de ese televisor. Pero es muy difícil que si no llegamos a comprender el todo, podamos explicar qué es su propósito, para qué sirve o cómo funciona. Estas cegueras del conocimiento nos habla de la necesidad de integrar las diferentes fuentes de información y ver aquellos aspectos fundamentales que permiten justamente que se vayan corroborando las piezas de conocimiento que nos brinda cada disciplina. Esa corroboración a través de las diferentes disciplinas se configura en un factor que nos permite justamente entender la lógica de ver lo que está en las disciplinas, entre las disciplinas y más allá de las disciplinas. La corroboración estructural para describir, explicar, comprender la realidad en que vivimos. Algunas ideas que podemos tomar como conclusión de este primer elemento es la necesidad de abrirnos a ideas novedosas, no aferrarnos a creer en criterios que ya han sido aceptados, que se configuran en ciertos principios inamovibles del quehacer científico. No podemos tener en la ciencia una lógica de carácter dogmático. ¿Esto qué significa? Esto significa que los autores pasan. Los autores marcan en el constructo histórico del conocimiento, pero son autores que han tenido cierta perspectiva muy lúcida, pero que de pronto esta perspectiva teórica está abierta a nuevos descubrimientos, a nuevos conocimientos. Pero más allá debemos entender la necesidad de generar una visión que no se limite a un solo aspecto de la realidad, sino que permita entender las relaciones que están asociadas entre los diferentes componentes de la realidad. Una problemática social debe ser comprendida, no solamente, por ejemplo, si el problema comprende que el nivel salarial no es suficiente para responder a una canasta familiar. Esta problemática no la puedo ver tan solo desde la perspectiva de la economía, debo verla desde la perspectiva de la economía, de la salud, de la educación, del derecho. Debo ver esta situación a nivel antropológico. Debo ver esta situación a nivel de lo que significan las condiciones de vida. Mi visión debe ser integral. Debo apoyarme en esos arcipiélagos que de certeza que me brinda la ciencia para poder generar nuevas comprensiones de la realidad, para poder... ...habilidades para mejorar estas condiciones de vida. El segundo saber, el segundo saber es también muy interesante. Y este segundo saber trata acerca del conocimiento pertinente. ¿Qué entendemos por pertinente? Por pertinente entendemos apropiado, correcto, el conocimiento pertinente. El conocimiento pertinente ha de plantear algunos elementos particulares. Voy a pedirle, por favor, a... A ver, ¿a quién le pedimos que nos dé una manito con esto? Vamos a pedirle a Ariel. Ariel, ¿me escucha, Ariel? Ariel Condori. Ariel, ¿me escucha? Ariel, ¿me escucha? ¿Hola? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Sí? ¿Cómo me están escuchando? ¿Está bien la señal? Sí, doctor. Sí, doctor. Vaya, perfecto. Positivo. A mí se me cortó un ratito. Por favor, ¿alguien me puede colaborar leyendo el segundo saber? Sí, doctor, aquí. Pero si comparto su pantalla, por favor. Adelante. No, no tengo, no está la pantalla compartida, doctor. Ay, ya, perdón. Ahora sí, adelante. Perfecto. Permite un minutito, voy a ampliar esto. Los principios del conocimiento pertinente. Fragmentamos nuestro conocimiento en áreas específicas, pero no tenemos la visión del todo. Es necesario tener en cuenta el contexto de los conocimientos para que tengan sentido. El ser humano es complejo y multidimensional porque es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional. Y el conocimiento, para que sea pertinente, debe reconocerlo. Es necesario enfrentar la complejidad, es decir, cuando son inseparables los componentes interdependientes de un todo. El aprendizaje por disciplinas impide ver lo global y lo esencial y diluye la responsabilidad individual en la resolución del problema. No se puede conocer las partes sin conocer el todo, ni el todo sin conocer las partes. Bien, muchas gracias, Juan Rubén, muchas gracias. ¿Qué podemos sacar de este segundo saber? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les parece importante? ¿Qué quieren rescatar acerca de lo compartido? Doctor, si me permite. Adelante, por favor. Bueno, en resumen, prácticamente lo que se va repitiendo durante todas estas jornadas, no pueden haber conocimientos aislados, no puede haber generación del conocimiento aislado tampoco, porque en sí todo tendría una relación, ¿no? Y de ahí, al parecer, viene el término multidimensional y no se puede hacer, o sea, no se puede vivir aislado de todo el componente humano, social en este mundo. Y yo supongo desde mi criterio que es así ahora que al menos vivimos inclusive en un mundo globalizado. Ese sería mi aporte, doctor. Hola. Hola. Muchas gracias, Juan. Muy amable, muy bien. ¿Alguien más que guste enriquecer la comprensión de este segundo saber? Adelante, por favor. ¿Puedo participar? Sí, por favor, adelante. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, de hecho, este capítulo que estamos viendo realmente interesante acerca de Edgar Morin, sin duda es uno de los filósofos más importantes de estas últimas décadas, ¿verdad? Debido a su tesis acerca del pensamiento complejo para reflexionar acerca de la educación y la forma de cómo transmitir el conocimiento. Este autor nos comparte los siete saberes para que la educación del futuro sea una reflexión acerca de los conocimientos que se vienen posteriormente. ¿Y por qué la educación? Es que la educación, nos dice, ¿no? Es la encargada de fomentar el conocimiento, pero a su vez persigue también conocimientos que todavía no han sido explorados, llamados también permanentes y ciegas, ¿no es cierto? Porque no conoce verdaderamente sus potencialidades e imperfecciones, ya que la mente no está hecha para ser utilizada de inmediato, ¿no es cierto? Entonces necesitamos conocer su naturaleza como primera acción para poder comprender los riesgos permanentes de error y de ilusión. Y aún así, sigue mencionando algunos acapites que estaba revisando también, ¿no es cierto? Dice, tenemos miedo a abrirnos a nuevas ideas, nuevos rumbos, ir más allá, investigar y buscar el progreso por uno mismo. Eso sería el mejor aprendizaje para una nueva educación. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, Juan. Excelente, muy bien. Está el micrófono abierto. ¿Alguien más que guste participar? Doctor, ¿me permite? Hola. Adelante, Josué, puede participar. Muchas gracias, doctor, y muy buenas noches, compañeros. Bueno, según lo que trato de entender en este segundo saber, es necesario realmente conocer los principios básicos y fundamentos de los primeros temas para poder enfocarnos en lo que puede seguir a continuación. Pero estos cambios que pueden ejercer aquí en el futuro, o sea, desde el principio hasta que vayamos a ver más allá, siempre tiene que estar abierto a una mente más comprensiva y no cerrada. Entonces, hablamos de un estado multifactorial, donde ya podemos entender no solamente una cosa, sino podemos entender más de dos, siempre y cuando tengamos por lo menos la idea de qué se trata. Por lo menos en el área biológica, muchos aportes se han dado gracias a las químicas, a las físicas y más que todo con las matemáticas, para poder dar una respuesta a un tipo de enfermedad y más que todo a las enfermedades no transmisibles, como son el tipo de cáncer. Muchas gracias, doctor. Doctor, si me permite. Doctor. Gracias, muy bien, muy interesante. Muy interesante su participación. Adelante. Doctor, me permite. Hola, hola. Sí, hola. Escucho entrecortado. ¿Javier? Sí, sí, doctor, no se me escucha bien. Javier Tarki, sí, ahora sí, adelante, por favor. Ya. Bueno, respecto a este segundo saber, lo que me llama la atención es el último párrafo, ¿no? Donde nos indica el aprendizaje por disciplinas. Impide ver lo global y lo esencial, ¿no? Bueno, en mi área, en la ingeniería, generalmente, de un tiempo, digamos, hace unos 20, 25 años, se tendía que a la especialización, ¿ya? O sea, esa es una escuela, digamos, norteamericana, donde a nosotros nos decían, bueno, aquí los bolivianos estudian una ingeniería y son muy generales, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ya. Cuando en otros países ya se especializan, ya llevan una determinada, una determinada carrera especializada, por decirles, ¿no? Ingeniería biomédica, ya. Es una, una, una carrera ya más especializada. Entonces, como que va una, una especie de contraposición, ¿ya? Cuando estamos tendiendo en algunas, como les decía, en el área técnica, en el área de la ingeniería, a especializarnos, entonces estaríamos yendo en contra de esto, ¿no? Por decir, si el aprendizaje por disciplinas no nos impide ver lo global, o sea, nos impide ver lo global, entonces al estar yendo a la especialización estaríamos en contra de esta, de esta aprendizaje que nos plantea el autor. Me llama la atención ese párrafo, ¿no? Obviamente lo voy a un poquito más, a tratar de profundizar y entender. Básicamente esa era, doctor, mi inquietud. Gracias. Doctor, quisiera aportar ahí. Adelante, por favor. Bueno, también algo que se rescata es que para el conocimiento que sea pertinente, pues nos indica, ¿no es cierto? Hay que tomar ciertas características. Por ejemplo, el contexto, lo global, lo multidiscepcional y lo complejo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no se puede ver las partes sin conocer el todo, ni todo sin conocer las partes. Por ello es necesario generar una inteligencia multidimensional para lograr un conocimiento cabal de lo que uno está buscando. Nada más, doctor. Doctor. Hola. Hola. Doctor. Doctor. Gracias. ¿Participó Juan, verdad, recién? Sí, Juan Bautista. Juan Bautista, ¿a pasar? Sí, correcto. Ya, gracias Juan, muy bien. Y Javier Tarki hacía una observación respecto a esa, entre comillas, contradicción respecto a la hiperespecialización en la cual de pronto nos apunta el sistema educativo y, por otro lado, la propuesta que hace Morán sobre la necesidad de comprender el conjunto integrado. Acá no hay una contradicción. Lo que sucede es que el autor nos habla de la necesidad de ampliar los espacios para un diálogo de saberes, para un diálogo entre las diferentes disciplinas. Pero un diálogo abierto en esa lógica de entender la complejidad del objeto de estudio y que para poderlo entender de forma coherente, pertinente a su naturaleza, necesitamos verlo desde las diferentes perspectivas e integrar esta visión en un constructo al cual podemos denominar ese diálogo. Ese diálogo académico, ese diálogo de saberes, ese diálogo disciplinario y ese entretejido que se va configurando a partir del diálogo, a partir de la perspectiva integradora, se va a presentar como una nueva visión, como una nueva realidad del objeto, una mayor comprensión del objeto, una comprensión real del objeto. Cindy Carpio, adelante, por favor. Sí, doctor, quería participar. Uno de los aspectos que me ha llamado la atención en este capítulo es que nos habla acerca de lo global. También nos habla acerca del conocimiento y que la información y los elementos aislados se vuelven insuficientes porque la información y todo esto ya es más global. Y además que el contexto es un todo, es un organizador en el cual hacemos parte, en el cual estamos inmersos nosotros como seres humanos. Y en cierta manera también nos dicen que hay que recomponer este todo para poder conocer las partes. Y también nos habla de lo que es lo multidimensional, como había dicho a la clase anterior, un claro ejemplo era en el caso del coronavirus. Por ejemplo, esta pandemia nadie lo tenía previsto, nadie sabía que iba a suceder. Y este ha sido una problemática que ha puesto de cabeza tanto a científicos y a los de salud, ahora ya incluso hasta los psicólogos, todo para poder encontrar soluciones a secuelas, a aspectos que se están dando. Y esto nos habla acerca de la multidimensional, dime la multidimensional, lo multidimensional, que no solamente el ser humano había sido solamente conocimiento, sino también responde a varios aspectos a lo que es lo bio, lo psico, lo social, lo afectivo, lo racional. Entonces, todos estos elementos nos hacen reconocer que sí, la multidimensionalidad está en todo esto. Eso nomás le dicen. Doctor, buena noche. Doctor. Gracias, Cindy, muy interesante. Vamos a dar la palabra a María Luisa, luego participa Máximo. Adelante, María Luisa. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bien, sobre este punto del segundo saber, quiero participar con un pequeño aporte. Nos habla sobre el ser humano que es complejo y multidimensional. En el área, por ejemplo, en el que yo realizo mi trabajo, lo puedo ver del siguiente modo. Por ejemplo, en la actualidad, los restaurantes han sido cerrados en algunos casos, en otros ha habido poca afluencia de personas y el sector gastronómico se ha visto muy afectado. Pero cuando hablamos de encarar los problemas y hablar de complejidad y de multidimensionalidad, surge un elemento muy importante e interesante. ¿Cómo las plataformas virtuales han hecho alianza con los sistemas o servicios de delivery y han surgido lo que se conoce como cocinas ocultas o cocinas por plataforma? Los restaurantes tradicionales donde conocíamos los comensales, mesas, sillas, alquiler de un puesto, ahora ya no es necesario desde un domicilio particular adecuando la cocina, se puede realizar emprendimientos. Pero uno no puede hacerlo solo, o sea, yo gastrónoma no voy a hacerlo sola, tengo que tener alianza con otra empresa que en este caso, por ejemplo, es pedidos ya o otro servicio o que tiene su plataforma que es a nivel internacional. Entonces, este momento cuando hablamos de multidimensionalidad y de la complejidad de los problemas, la resolución de los problemas no se da con respuestas de un solo profesional, sino tiene que ser una respuesta integral. Y ahí entra, por ejemplo, el especialista en informática, el ingeniero que va a proporcionarnos lo que es la plataforma y el sistema que puede elaborar para que nosotros podamos ofrecer nuestra comida y nosotros vamos a ofrecer el menú y nosotros vamos a preparar la comida. Pero también ahí va a estar el transportista que antes necesitamos a alguien que transporte este alimento. Entonces, cuando hablan de la multidimensionalidad, en ese sentido lo entiendo y compartiendo aquí con mis compañeros lo que se está haciendo en la actualidad por los problemas que estamos encarando por la pandemia. Muchas gracias, doctor, compañeros. A usted, María, muchas gracias. Muy importante su aporte y cómo está contextualizando la teoría a la realidad que estamos viviendo. Excelente. Vamos con Máximo. Máximo pidió la palabra. Por favor, si quieran participar, levantan la mano. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, yo me interesa este párrafo porque, bueno, lo veo como habla de los principios del conocimiento. En un proceso de la búsqueda de un conocimiento, cualquier disciplina o cualquier profesional, muchas veces está un poco limitado tal vez por estos dos aspectos que anda hablando, lo adjetivo y lo del contexto. Entonces, probablemente el resultado no sea algo correcto por estas cosas que se viven en el entorno. Entonces, a raíz de aquello, es importante tratar con otras disciplinas para que este conocimiento se pueda plasmar en algo verdadero y que sea, pues, de mucho conocimiento de varios profesionales. Entonces, eso es un poquito lo que me llama la atención acá, la parte afectiva es muy, muchas veces nos domina, ¿no? En algunos aspectos y nuestros resultados probablemente por esta parte de la parte afectiva y la parte del contexto en el que nos encontramos podía un poco hacernos variar. Eso es un poco lo que puedo compartir, doctor. Muchas gracias, Máximo, muy interesante. Ahora, la afectividad es un componente fundamental de la vida, del ser humano, es esencial, nos brinda propósito, nos brinda sentido, es un elemento que nos configura en nuestra misma naturaleza y humanidad. Pero, lógicamente, el ser humano no puede ser comprendido solamente a partir de una perspectiva, sino es importante esa integración de las dimensiones biopsicos, sociales, afectivo-emocionales, que configuran nuestra particularidad y al mismo tiempo nos permiten integrarnos e interactuar con un sistema social, con un contexto social, cultural, con diferentes subsistemas como la familia, la escuela, grupo de amigos, compañeros de trabajo, pero al mismo tiempo estar inmersos en una comunidad, en un barrio, en una institución, en un contexto socioeducativo, en un departamento, en un país, etcétera. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar algo sobre este segundo principio? Acá tenemos algunas conclusiones. Antes de ello, por favor, Liliana, adelante. Liliana, buenas noches. Liliana Canaviri. Muy buenas noches, doctor, compañeros. Pues, al respecto de esto, me convoca un análisis respecto a la mirada transdisciplinaria, que creo que es el aporte también de este autor, en base a todos los postulados que genera, ya que ahora, más que una mirada interdisciplinaria, inclusive multidisciplinaria, lo que se convoca es una mirada transdisciplinaria, lo que usted bien dice, generar un debate integrador en busca de soluciones. Ya hace el análisis, este autor, respecto a que las disciplinas científicas generalmente se resumen en sus propias islas y no generan un debate integrador en busca de la solución de un problema. Es decir, el área, por ejemplo, la disciplina de la ingeniería, de la educación, de la psicología, etcétera. Cada uno trabaja desde sus propias visiones, desde sus propias islas. Y lo que se convoca con este postulado es precisamente un debate integrador que genere, a razón de los diferentes aportes, desde una mirada transdisciplinar, una mirada respecto a la solución del problema. Es lo que yo puedo, de alguna manera, aportar. Gracias, doctor. Gracias, Liliana. Muy buenas noches, doctor. Muy bien. Buenas noches. Levanten la mano, por favor, para poder hacer el seguimiento de las participaciones. Liliana, gracias. Samuel. Samuel, adelante. Samuel Coronel, buenas noches. Doctor, buenas noches. Hay un concepto que me llama la atención. Es muy importante como educador cuando dice en el segundo saber el aprendizaje por disciplina se impide ver lo global y lo esencial y diluye la responsabilidad individual. Es tan importante para mí este postulado, este concepto, porque la verdad, en las unidades educativas, en los colegios, en las universidades, pienso que un docente debe coadyuvar, debe trabajar, debe compartir su aprendizaje de manera global, de manera que se pueda compartir entre todos los maestros el aprendizaje. El estudiante merece entender que el aprendizaje debe ser relacional, es decir, que todos deberían compartir sus conocimientos y apuntar a un solo objetivo, porque si cada docente estaría por su lado, apuntando por su lado, y ahí ya se pierde el verdadero sentido de lo que es la transdisciplinariedad. Docente, doctor, eso es lo que yo puedo reflexionar en esa noche. Gracias. Excelente. Samuel Coronel, ¿verdad? Sí, correcto. Samuel, usted ha compartido algo muy importante. Sí. Imagínese que ese diálogo transdisciplinario se ve ya desde lo que significa la planificación del diseño curricular, la construcción del diseño curricular, el diseño curricular, que exista ese diálogo multidimensional, ese diálogo transdisciplinario para ir definiendo contenidos, objetivos, contenidos, competencias a desarrollar. Que las materias no trabajen como islas aisladas, sino que trabajen de manera integrada y cooperativa para la formación del educando. Bueno, a ello también nos lleva el criterio de fomentar una inteligencia general. Ustedes han estudiado lo que son las inteligencias múltiples, pero también es importante entender que la realidad se comprende, se entiende a partir de esa inteligencia general, de esa visión integradora de la misma. Vamos con la participación de Percy. Percy, adelante. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Igual acotando un poco sobre ese párrafo, donde el autor nos dice, diluye la responsabilidad individual de la resolución de problema. Yo creo que más o menos nos quiere decir que se debilita la responsabilidad cuando se da una separación, ¿no es cierto?, del humano con lo científico. Es a mi punto de vista lo que nos quiere decir el autor. Gracias. Gracias, Percy. Muy bien, muy interesante aporte. ¿Alguien más que guste participar? Una pregunta. ¿La imagen que estoy compartiendo está compartida permanentemente o está desapareciendo y apareciendo? Está compartida permanentemente, doctor. Muchas gracias. Gracias. ¿Tiene alguna otra participación? El nombre de la última persona que participó, por favor. Percy Calzadilla. Percy Calzadilla. Percy Calzadilla. Percy Calzadilla. Calzadilla. Gracias, Percy. Gracias. Tenemos la mano levantada. Ahí está Martín Mercado. Buenas noches, Martín. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. Yo creo que es un punto importante también dentro de la formación de la transdisciplinaridad generar un pensamiento reflexivo que cuestione cuáles son las maneras de relacionar o crear el diálogo de las diferentes ciencias. Porque si alguna de ellas se establece como criterio, patrón de verdad, por decirlo así, un criterio eminentemente cuantitativo o cualitativo para el desarrollo de investigaciones, el diálogo puede terminar siendo aparente. También debe generarse un diálogo en torno a la relación de estas disciplinas desde una perspectiva histórica. Gran parte de las disciplinas científicas que conocemos como independientes o como islas no tienen... De hecho, antes de eso, lo que teníamos eran saberes integrados como ciencias del espíritu, ciencias de la naturaleza. Entonces, para evitar caer irreflexivamente o acríticamente en esos modelos antiguos o para recuperar lo bueno que había en ellos, es importante generar también la pregunta, que es una pregunta filosófica sobre los fundamentos y la manera en que se relacionarían estas diferentes ciencias, que es nuevamente una pregunta por el criterio de verdad, por el tipo de método adecuado y por la comprensión, por lo tanto, de la finalidad humana. Gracias, Martín, muy interesante ver el componente epistémico en la relación de las disciplinas y la lectura que hacen de la realidad. ¿Qué es lo que les mencionaba? Desarrollar la inteligencia general. Resolver problemas usando el conocimiento de un multidimensional, tomando en cuenta la complejidad, el contexto y la percepción global. Básicamente es todo lo que ustedes han ido compartiendo. Martín, por favor, Martín Mercado, ¿puede compartir la lectura con el curso? Con gusto. El tercer saber. Enseñar la condición humana. No olvidemos que cada individuo posee una identidad que debe ser respetada. Nuestra identidad individual asociada a nuestra identidad como especie, la identidad social conforman un trinomio propio de la realidad humana. La animalidad y la humanidad constituyen nuestra humana condición y por eso es necesario entender el fenómeno de la humanización. Existe una unidad humana y una diversidad humana al mismo tiempo. Por un lado, la unidad de los rasgos biológicos del Homo sapiens y por otro, una diversidad psicológica, cultural, social. Comprender lo humano significa entender su unidad en la diversidad y su diversidad en la unidad. Unitas multiplex, que es una voz latina. Tenemos los elementos genéticos de nuestra diversidad. Fin de cita de Edgar Moral. Somos individuos, especie y sociedad al mismo tiempo. Gracias Martín. Este tercer saber es una aproximación de carácter filogenético, lo propio a la especie, las influencias de carácter ontogenético, aquellas que refieren... ...históricos en los cuales nos desarrollamos cada uno de nosotros. Acá hay muchas ideas importantes, fundamentales, necesarias para integrarlas al proceso educativo. Nuevamente está abierto el micrófono para que, levantando la mano, puedan participar. Leo Pereira, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Creo que esta parte habla justamente de la manera de ver, de la manera de percibir y de la manera del pensamiento de cada uno de los individuos, que a su vez son una expresión misma de la forma como han sido desarrollados en el medio. Es decir, desde sus aspectos educacionales, aspectos culturales, aspectos sociales, en los cuales han sido parte de una identidad misma, que han sido una representación de ese individuo. Y al mismo tiempo, esa representación hace que el contexto mismo del cómo se ve la realidad tenga que ver con esa misma identidad, con esa manera de ser que viene provista justamente de la historia misma del individuo. Eso sería mi aporte, doctor. Muchas gracias, Leo. Muy amable, muy interesante. Vamos con la participación de Juan Rubén y luego Gustavo Wilcarani. Por favor, adelante, Juan Rubén. Está bien, gracias, doctor. Bueno, doctor. Quiero entender que este tercer saber es una respuesta a uno de los problemas más catastróficos que ha tenido la humanidad en estos últimos siglos, que viene a ser el no reconocimiento de la condición humana y el comenzar a hacer sesgos, como decía anteriormente el colega, desde un punto de vista psicológico, entiendo que Morán también habla desde un punto de vista cultural, inclusive, ¿no? O sea, al hablar de reconocer que como humanidad somos una sola, a pesar de nuestras diferencias en lo cultural, lo psicológico, lo social, ¿no? Entonces, este viene a ser, desde mi punto de vista, un planteamiento del autor de lo que se debería incorporar en un sistema educativo como una respuesta a este problema que lastra a la humanidad. Ese es mi aporte, doctor. Gracias, Juan Rubén. Muchas gracias. Vamos con Gustavo. Gustavo, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Muy interesante, ¿no?, lo que está advirtiendo Morán. Yo quisiera indicar que respecto a la condición humana, el individuo que pertenece a una sociedad se debe a ella, ¿no? Entonces, de acuerdo a la cultura, a lo social, la sociedad también se debe a los individuos. En sí se podría decir que es una trilogía, porque la misma sociedad hace a lo que es la realidad humana. En ese sentido, es muy importante cómo se va a enseñar los siete saberes en la nueva educación, porque se ven diferentes contextos culturales. Podemos hablar, ¿no?, de cómo es la cultura en Bolivia, un país tercismundista, y cómo es también la cultura en Japón, o cómo es la cultura en los países europeos. Entonces, toda esta contextualización se debe hacer muy importante, ¿no?, para entender lo que nos está diciendo Morán. Eso solamente quería indicar, doctor. Muchas gracias. Muy bien, Gustavo. Muy interesante. Vamos con Juan Apasa, que tiene la manito levantada. Adelante, Juan. Muy bien. Muy buenas noches una vez más. Bueno, yo me hacía tipo pregunta, ¿no? Enseñar la condición humana. Bueno, al ser humano hay que verlas desde todas las ópticas. ¿No es cierto? El ser humano es parte de la física, es biológico, es psíquico, es cultural, además es social e histórico. Esta unidad compleja está desintegrada en todos los campos. A lo que mostraba el gráfico hace rato, ¿no es cierto? Los químicos por un lado, los arquitectos por otro lado, cada quien por su lado. Lo que imposibilita un aprendizaje real del ser humano. El accionar más bien debe de ser centrada en la condición humana, desarrollada a partir de la comprensión de los individuos. Es el momento, ¿no es cierto? A nosotros nos toca mirar la sociedad de manera global, comprender el bienestar de cada uno de nosotros. es el bienestar que reflejará para todos. Nada más, doctor, muchas gracias. Gracias, Juan. Muy interesante, muy interesantes sus aportes. Nos permiten tener una mayor comprensión del contenido e irlo contextualizando. Martín, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sobre este punto, es uno de los que me interesa mucho, por eso vuelvo a tomar la palabra, perdón. Y es que esa paradoja que está en reconocer al ser humano como un ser cultural y diverso, pero al mismo tiempo igual en un aspecto de condición, al parecer de condición biológica, es lo que el mundo Husserl en la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental ya entre 1933 a 1938 va delineando como la paradoja de la subjetividad. Es decir, somos un ser casi como un objeto en el mundo, podemos reconocernos como un objeto en el mundo, nos degradamos, crecemos como plantas, tenemos un ciclo vital o como los animales en general, pero ese tipo de conciencia es capaz al mismo tiempo de reconocer axiomas o verdades lógicas o verdades matemáticas que no se circunscriben solamente a la esfera del cambio o la mutación biológica. Esa paradoja es la que naturalmente pone en cuestión visiones sesgadas de la realidad y del mismo ser humano. Hoy en día, por ejemplo, en Bolivia es muy fácil reconocer varios programas de neuroeducación y demás, que por ejemplo utilizan una frase que es completamente acrítica, sino por lo menos demagógica o falsa. Y es que, por ejemplo, dicen, el estudiante aprende cuando el cerebro se entusiasma, o frases como esas que no tienen ningún sentido, porque el cerebro no se entusiasma, el cerebro no es un sujeto, no tiene emociones por sí mismo el cerebro. El cerebro es una parte y un órgano de mediación de la persona humana como unidad. Ahora, lo interesante es que la persona humana, claro, se desarrolla en culturas, y ese es el otro gran polo, por ejemplo, de crisis que tenemos también en nuestra comprensión de ciencias en Bolivia. Hay un desarrollo muy fuerte culturalista o historicista de las ciencias, ¿no? Que piensan que hay cada verdad y una verdad diferente por cada pueblo, por cada cultura. Pero eso es falso, porque vemos que las verdades matemáticas valen por sí mismas independiente de la cultura. Entonces, se plantea, y eso ya lo planteaba, por ejemplo, igual Pulser desde el 16 al 38, inicios del siglo XX, en cómo podemos comprender el hecho de que somos seres históricos y culturales, pero que al mismo tiempo accedemos a verdades que al parecer son universales. Y ahí viene la gran pregunta, que no debería ser punto de partida, sino más bien el primer punto problemático. ¿Qué es eso de la condición humana? ¿Qué significa una condición humana? Entonces, eso me parece interesante porque plantea la pregunta no solamente por la epistemología, por el estatuto de las ciencias, sino la pregunta también por la antropología. Es decir, ¿debemos partir también de una clarificación de la naturaleza humana para poder dilucidar dilucidar qué es el conocimiento? Y parece que hay como un círculo hermenéutico. Entonces, por eso este tema me parece a mí tan apasionante. Muchas gracias. Gracias, Martín. Muy interesante. Muy importante. ¿Qué nos define y configura como seres humanos? Sí, perdón. Como un apunte, igual he puesto a consideración de ustedes en el chat un artículo que saqué justo sobre este punto. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muy bien. Vamos con la participación de Luis. Luis Laurent. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Soy Luis Canaviri. Sí, bueno. Se puede, bueno, es una opinión más personal y analizando los criterios de los compañeros, se puede tener varias teorías y también se puede adoptar varias teorías, como lo que estamos haciendo en este momento, adoptando o estudiando la teoría de Morin. lo que me llama la atención de todo esto es el aspecto que señala que en el tercer saber, perdón, habla sobre somos individuos y especie y sociedad al mismo tiempo. Más arriba, entre comillas, tenemos un aspecto que me ha llamado bastante la atención, ¿no? Tenemos los elementos genéticos de nuestra diversidad. Yo tengo, yo tengo otro punto de vista que quizás discrepe de la posición de los colegas. Primero, primero el cerebro, el cerebro como tal para llegar a interpretar, interpretar y dar diferentes opiniones como tal, necesita una serie de, una serie de aspectos, una serie de aspectos que involucran por decir, un impulso, pongo como ejemplo, un impulso como ser, causa y efecto, un impulso, que este impulso tiene que ser, tiene que atravesar una serie de aspectos que al final, si no se unen las condiciones que se llega a tener, la interpretación como tal no va a ser la que desde un comienzo se llegue a manifestar. ¿Qué quiero decir con esto? El aspecto de hablar de genética, genética como tal, estaríamos hablando de lo que en un comienzo, y bueno, en la facultad de medicina nos han hablado bastante de lo que es los cromosomas, la citosina, la guanina, las uniones, y un montón de cosas, pero no sé si este aspecto llegue a producir una, un sesgo, una división entre, entre lo que algunos compañeros lo han manifestado, ¿no? Como cultura o la parte biológica o la parte física, no sé, el hablar de esto de alguna, de alguna u otra manera considero que llega a producir una especie de división y sobre todo hablar del aspecto genético. Y en esto yo alguna vez he tropezado con esto cuando alguien me dice, ¿no? ¿Qué opinión usted tiene de aquellas personas, de aquellas personas que tienen síndrome de Down, que también son parte de nuestra sociedad? ¿O qué opinión usted tiene de aquellas personas que son autistas y quizás estas personas tienen mayor capacidad de interpretación de algunos temas simplemente que no lo puede manifestar y en algún momento lo he llegado a experimentar de esa manera, ¿no? Entonces, desde ese aspecto el tema de hablar de genética y genética como tal para Morín, no sé si es que lo haya hecho en un sentido de involucrarse en el tema de la condición humana, pero yo consideraría que este aspecto se lo debe tomar con pinzas porque no sé, hay personas que lo llegan a interpretar y personalmente yo lo interpreto como una especie de división, ¿no? Hay personas que lo van a interpretar de otra manera, ¿no? Simplemente que la condición humana está ahí y considero que todos respondemos a esos cromosomas que tenemos como carga genética y ya, ¿no? Y involucrarnos en el tema de la diversidad como estaba hablando Edgar Morín, no lo considero así. Nada más apreciado, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Luis Canaviri, ¿verdad? Sí, 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 sí. Gracias, Luis. Qué interesante lo compartido que va de la mano también por lo que compartió Martín en esa lógica de que hay elementos que son objetivos, son ciertos en su misma naturaleza. Nuestros 23 pares de cromosomas comprenden una categoría inherente a la naturaleza humana, los diferentes rasgos y características que están asociadas. Es muy interesante esto. Ahora, respecto a la definición del ser humano, qué nos define como seres humanos. Desde la escuela ya se maneja el criterio del Homo sapiens, que es un ser humano, un animal racional, pero tenemos en claro y la evidencia lo demuestra de esa forma, que la racionalidad no necesariamente se configura en la diferencia específica con el resto de las especies. La racionalidad es una característica humana que también puede, podemos perderla, ya sea por accidentes, enfermedades u otras situaciones que pueden afectar esta cualidad. Capacidad de razonamiento, vamos a perder nuestra cualidad humana, nuestra dignidad como seres humanos de ninguna manera. Entonces, hay aspectos que van más allá de la racionalidad que nos distinguen y nos humanizan y al utilizar el criterio de humanizar, ustedes perciben momentos asociados a las actitudes, al sentido, al propósito, a valores humanos, valores humanos que en mi perspectiva nos configuran como seres humanos. Son principios básicos como los de solidaridad, la sensibilidad, el cobijar, el ayudar, el dar la mano al necesitado, el orientar al que está perdido, el brindar abrigo al que no lo tiene, son elementos conductuales que distinguen y configuran lo que significa la humanización. Y justamente en la dinámica histórica, cultural, política, económica que vivimos en el mundo, se puede apreciar como estos rasgos, estos elementos de carácter axiológico, también se ven afectados, se ven golpeados y disminuidos. Esa es mi perspectiva al respecto. Ahora, acá levanta la mano Ovidio Moisés. Ovidio, adelante, por favor. Buenas noches, compañeros, buenas noches. En este saber, en lo que es enseñar la condición humana, bueno, yo digo que hay bastantes perspectivas, por ejemplo, habla de 15 millones de años de los cuales se formaron planetas, habla de mucho tiempo, que es una teoría que también es la perspectiva del autor. Sin embargo, hay otras teorías también que proponen otras dimensiones. Pero yo me planteo y me pregunto, doctor, ¿por qué el autor habrá escrito todo este tema, ¿no? Hablando del tema de la condición humana, hablando de la condición terrestre que tiene, hablando del humano del humano, ¿no es cierto? Justamente lo que usted hablaba. ¿Cuál es la que nuestra generación y las futuras generaciones deberíamos y deberían saber la condición humana? ¿Por qué deberíamos saber eso? Y de pronto una perspectiva, ¿no? Tal vez un punto de vista como lo menciona en el capítulo uno, también en el primer saber una perspectiva que yo puedo tener es justamente para tener esa razón por la cual de repente estamos aquí. La razón por la cual nosotros vivimos y de pronto estamos, ¿no es cierto? En donde estamos y eso de pronto da sentido como usted mencionaba, el poder por ejemplo ayudar, el poder enseñar, da sentido a nuestra existencia. Ese es mi aporte doctor. Gracias Ovidio. Ovidio, por favor, nos colabora leyendo las conclusiones, la conclusión que tenemos en la diapositiva. debemos entender que el destino de los seres humanos tiene la faceta del destino de la especie humana, del destino individual y el social entrelazados e inseparables y que tenemos un destino y una condición común como ciudadanos de la tierra. Muchas gracias, qué interesante. Ahora con el tema de las vacunas, las famosas vacunas para el COVID, vemos cómo muchos países han avanzado de manera organizada, sistemática, disciplinada, alcanzando a gran parte de su población, pero también es evidente que esto sirve de poco si no es que las vacunas llegan al conjunto de la población, porque la seguridad y el bienestar del otro ahora se configura en mi propia seguridad y bienestar. Creo que hay una enseñanza muy importante en este sentido, en el marco de esa ciudadanía terrenal. De nada nos sirve ocuparnos tan solo de nuestras fronteras, de nuestro espacio, si es que el congénere que vive al lado nuestro o en otra sociedad o al otro lado del océano todavía no ha logrado resolver el problema. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar al cuarto saber que justamente nos habla de la identidad terrenal. Voy a pedirle a Javier Tarki, por favor, Javier Tarki. Javier Tarki, buenas noches. Buenas noches, doctor. Javier, por favor, nos colabora leyendo el cuarto saber. bien, la identidad terrenal. El destino planetario de los seres humanos es una realidad clave, hasta ahora ignorada por la educación. Las sociedades viven aisladas olvidando que habitan en la misma residencia terrenal. Destruimos nuestro planeta y a nosotros mismos porque no entendemos la condición humana ni tenemos una conciencia de interdependencia que nos ligue a nuestra tierra y considerarla como la primera y última parte. El mundo está cada vez más devastado por la incomprensión. La indiferencia hacia nuestro pequeño mundo se está agravando con el paso de los años. gracias Javier entonces nuevamente el micrófono está abierto para sus participaciones levanten la mano Pamela Laura levantó la mano luego Leo gracias luego Edwin pasa vamos con Pamela adelante Pamela bien gracias doctor buenas noches compañeros bueno a respecto de este punto me gustaría hacer referencia que en la actualidad nuestro planeta se encuentra en serias dificultades para mantener un equilibrio para que pueda entre comillas digerir todos los desechos que se están generando por la industrialización y esto ha sido se agudiza cada vez más han surgido a lo largo de los últimos años tendencias ecologistas que hacen notar este riesgo de ir más allá del punto de recuperación del planeta y por lo tanto advierten de una de un fatal desenlace sin embargo porque esta esta lógica no ha progresado y justamente en los últimos tiempos ya en los tiempos modernos se está generando una nueva tendencia que involucra a la industria en la conservación del equilibrio de los recursos del planeta y esta tendencia va más allá de lo simple ecologismo que es muy importante como disciplina pero que sin embargo se había quedado estancada en una retórica diríamos y estudios científicamente demostrados pero que al final ninguna industria estaba dispuesta a pagar el precio de dejar de producir ciertos elementos que son dañinos para el medio ambiente esta tendencia se conoce como el estudio de la economía circular y es una economía que a contrario de la actualidad que es la economía lineal está en contra de lo desechable de todo lo que se usa y de la perdimos el audio de Pamela economía circular un concepto muy interesante que responde al cuarto saber la identidad terrenal muchas gracias Pamela vamos a dar la palabra a Leo Pereira adelante Leo muchas gracias doctor bueno básicamente esto de la economía circular tiene que ver con la introducción dentro del proceso de producción de los residuos básicamente donde los residuos vienen a ser parte del proceso de producción para ganar nuevos productos justamente en la misma línea que estaba conversando la compañera mi participación está relacionado justamente al cambio global que se ha estado dando últimamente en nuestro planeta y esto inclusive incide en el crecimiento poblacional que ha sufrido nuestro planeta en los últimos años y que ha estado ocasionando justamente una presión sobre los recursos naturales que incide de manera directa en nuestra en nuestro propio destino como tal como seres humanos como especie puesto que a medida que va aumentando la la densidad la densidad demográfica del planeta pues nosotros vamos consumiendo recursos naturales y esto ocasiona que en un momento de esto vamos a colapsar y es así que básicamente si es que no cambiamos hábitos de consumo no cambiamos la manera de pensar como seres humanos con respecto a lo que son los recursos naturales al uso que se tiene que dar de lo que para nosotros debería ser lo estrictamente necesario y en ese ámbito dejar que parte de esos recursos naturales puedan puedan ser heredados hacia nuestras generaciones futuras como dice un concepto que se ha estado manejando últimamente en las Naciones Unidas que es el desarrollo sostenible que básicamente está muy bien escrito pero muy pocos lo entienden y si lo entienden no lo quieren aceptar no lo quieren aplicar puesto que esto de alguna manera tendría que afectar la manera de cómo viven los seres humanos desde un punto de vista un tanto egoísta porque solamente piensan desde un punto de vista generacional de esta generación del momento que se está viviendo pero no están pensando en el futuro del destino de la misma especie humana eso sería gracias doctor gracias Leo muy interesante muy interesante el tema de la gestión del medio ambiente la gestión de la naturaleza es tan importante Bolivia la población boliviana la palabra si enseguida se la doy la población boliviana no llega no se lo escucha doctor no se lo escucha no se lo escuchaba doctor se escucha bien se escucha bien gracias la población boliviana no llega al 10% de la población de países mucho más pequeños en extensión territorial se cortó doctor y en recursos se escucha normal se escucha normal bien no les decía que la población boliviana no llega al 10% de la población de Japón por ejemplo y en extensión y en extensión territorial y en recursos somos mucho más grandes que la extensión territorial y los recursos naturales que tiene este país si analizamos el problema no está en que tengamos sobrepoblación el problema está en la gestión que hacemos de los recursos naturales en el trato que brindamos al ecosistema en el respeto por la naturaleza por el medio ambiente por la por los otros seres vivos esa lógica de respeto esa lógica de consideración de cuidado con la tierra con el planeta se configura en un factor fundamental como lo compartían ustedes y a partir del cuidado que tengamos y la buena gestión que hagamos con el medio ambiente también estamos cuidando la casa de todos gracias por las participaciones vamos a dar la palabra yo quería compartir algo sobre de quien está hablando el cuarto saber Dilman doctor no sé si me escucha creo que la señal está un poco bajo perfecto Dilman sí 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 doctor lo escucho entrecortado pero no sé si mi señal es que está bajo si parece que está un poquito baja la señal Dilman adelante adelante sí sí adelante Dilman doctor yo yo donde nos muestra y ya poder desarrollar nosotros una educación mediante el cuidado de la madre tierra y el respeto digamos a a los recursos naturales como al cuidado del agua de la tierra y para así vivir digamos en armonía lo tenemos digamos articulado como una transversal donde nosotros desarrollamos estos aprendizajes con este nuevo modelo socio comunitario y productivo y creo que morir no un un mensaje tan profundo sobre el cuidado de la madre tierra y de qué manera debemos nosotros conservarla para así poder quizás tener un planeta libre fuera de contaminación en esta nueva generación solo eso doctor quería compartir gracias dilma vamos muchas gracias vamos a dar la palabra a heidi cortés y luego andrea sánchez también pidió la palabra heidi adelante muy buenas noches estimado doctor buenas noches estimados colegas bueno con respecto a este cuarto saber mi punto de vista es que si bien nosotros ya desde que nosotros nacemos venimos aprendiendo varios hábitos y hoy en día tenemos distintas disciplinas nosotros acá y posteriormente ya desde el hecho de que nosotros consumimos algún alimento o tal vez algún insumo ya nosotros generamos lo que son los desechos o residuos sólidos como ser las bolsas plásticas desechos desechos de residuos orgánicos etcétera entonces aquí hay un punto muy interesante donde dice que hasta ahora es ignorada por la educación sí si bien no hay una concientización ambiental dentro de nuestras aulas en todos los colegios incluso en la universidad es porque si bien en todo el mundo hay distintos modelos educativos en los cuales reflejan acerca de cómo cuidar nuestro planeta el medio ambiente si bien nosotros como sociedad estamos sí es cierto que estamos olvidando muchos aspectos ambientales ha habido mucha contaminación ambiental entre ellos también está lo que es el efecto invernadero sí y también el uso inadecuado de de muchos residuos sólidos incluso también la masificación de vehículos en todas las ciudades de todo el planeta y bueno pues posteriormente a ello nosotros tenemos que enfatizar justamente estimados colegas docentes si bien no hay un modelo educativo enseñar a nuestros alumnos a que realmente sean conscientes de poder cuidar el agua y hacer el uso de un buen manejo de residuos sólidos sí eso es lo que quería aportar estimado doctor muchas gracias gracias muy interesante por favor nos apoya con la lectura de la conclusión debemos enseñar sobre la grave crisis planetaria que marcó el siglo 20 mostrando que todos los seres humanos desde ahora en adelante poseemos los mismos problemas de vida y de muerte y que compartimos un destino común excelente muchas gracias vamos por el quinto saber enfrentar las incertidumbres Heidi nos puede leer el quinto saber por favor enfrentar las incertidumbres las ciencias nos han dado muchas certezas pero también nos han revelado incertidumbre la incertidumbre histórica lo inesperado y la inestabilidad es irremediable en la historia humana hay que aprender a enfrentar la incertidumbre cerebro mental lógica racional psicológica nuestra sinceridad no garantiza certidumbre existen límites para el conocimiento es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza sepamos confiar en lo inesperado y trabajar para lo improbable las acciones solo son predecibles a corto plazo la ecología de la acción es una apuesta que reconoce riesgos y la estrategia permite modificar o anular cada acción emprendida lo esperado no se cumple y para lo inesperado un dios abre la puerta Eurípides la incertidumbre es parte de la vida y debemos aprender que el conocimiento no es más que nuestra idea de la realidad muchas gracias Heidi el micrófono está abierto por favor para sus participaciones sobre el quinto saber doctor la palabra doctor buenas noches se me oye doctor la palabra se escucha se me oye doctor colegas si edwin adelante por favor doctor muchas gracias el quinto saber claramente nos está diciendo como el hombre a lo largo de su historia precisamente el dudar la falta de confianza la falta la falta de certeza de su entorno de su realidad es lo que al hombre desde la prehistoria le ha llevado a poder subsanar y a poder sobrevivir ante una serie de factores sobre y en relación a la sobrevivencia podemos hablar de los factores naturales como el rayo las estaciones o factores como animales los cuales si bien recordamos cuando el hombre estaba evolucionando por ejemplo si nos remontamos en la prehistoria hablando del kenyapitecus o en la humanización como tal el hombre ha pasado por una serie de momentos tristes porque constantemente era víctima de estos factores y gracias a esa incertidumbre me parece que precisamente el hombre hoy por hoy nosotros descendientes del homo sapiens hemos podido adquirir no solamente una gama de elementos que nos ha permitido sobrevivir sino crear lo que se conoce como conocimiento y a partir de este cúmulo de conocimientos crear lo que sería las diferentes ciencias y las diferentes gamas sobre las cuales hoy en día podemos utilizar en nuestro entorno para poder aprender o para generar aprendizaje o impartir en todo caso conocimiento me parece que en este punto el autor nos está diciendo que la incertidumbre la falta de confianza la duda como tal es lo que al hombre le ha permitido poder generar todo lo que hasta el momento tenemos a la mano y un ejemplo claro de esto claramente está se puede ver en lo que pasó el año 2019 a fines y el año 2020 me refiero al tema de COVID cuando precisamente por esa duda por esa duda los grandes científicos de los diferentes países potenciales se decidieron a trabajar y bueno después de muchos meses hoy en día podemos hablar de lo que sería de las vacunas como tal entonces lo que el autor nos está diciendo me parece que la incertidumbre es y es muy importante y ha sido muy vital para que el hombre a lo largo de su proceso de hominización ha podido generar todo ese cúmulo de conocimientos denominado ciencia como tal doctor muchísimas gracias gracias muy interesante la participación ramiro flores adelante por favor ramiro bueno muchas gracias doctor respecto a la incertidumbre en informática la incertidumbre se define como perdón la información se define como la reducción de la incertidumbre así lo ha definido Jean-Claude Shannon y usted es hecho con el siguiente ejemplo si uno sabe que hoy es viernes y alguien nos dice que es evidentemente viernes no hemos obtenido información nueva contrariamente si no tenemos seguridad del día en que nos encontramos y alguien nos dice que es viernes se nos ha proporcionado información pues se ha reducido nuestra incertidumbre acerca del de lo que desconocíamos el día exacto en el que nos encontrábamos entonces ese es mi aporte doctor sobre la incertidumbre la información en informática gracias doctor que interesante Gamiro muchas gracias muy interesante su aporte y pertinente para comprender estos conceptos muy bien Samuel Coronel tiene la mano levantada adelante Samuel aló Samuel se me escucha doctor buenas noches buenas noches adelante si doctor estaba alzando la mano pero era exacto es decir creo que ya se me está dando la palabra era sobre el primer punto la tercera incertidumbre que estábamos el tercer saber perdón que estábamos analizando no sé si todavía puedo hablar sobre ese aspecto doctor adelante Samuel adelante si lo que me me daba a pensar era lo siguiente doctor perdón a los colegas que tal vez ya estamos en el quinto saber pero ya que me se ha dado la palabra no quisiera dejar suelta esta idea lo que me preocupaba es pues que en las unidades educativas en los colegios los maestros todavía no han entendido ese respeto que debe existir hacia cada ser humano cada persona es un mundo es un horizonte y evidentemente cuando uno entra al aula pues ve a todos como seres humanos como biológicamente se los conoce pero se olvida la parte biopsicosocial de cada ser humano de cada estudiante y un maestro debiera entender que cada ser humano es diferente tiene su propio mundo pero el maestro intenta formar matemáticos el profe de física intenta formar físicos sin entender que cada estudiante es un mundo diferente como decía en el tercer saber esa parte muy importante eso es lo que quería recalcar estimado doctor gracias es que debemos enseñar a dudar a no aceptar ni crear dogmas alrededor del conocimiento como se ha venido haciendo anteriormente cuando se creaban jerarquías alrededor del conocimiento donde una ciencia es más importante que la otra porque al final lo que este autor y los autores anteriores que habíamos estudiado nos tratan de dar a entender es que esa etapa tendría que terminar y es por eso que Morán en este caso plantea una nueva forma de enseñar empezar a enseñar a dudar en realidad a las nuevas mentes ese es mi aporte doctor muchas gracias hola 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 bien como conclusión tenemos de este quinto saber se debe desarrollar un pensamiento que reconozca y enfrente la incertidumbre de nuestro tiempo y enseñar principios de estrategia que nos permitan afrontar los riesgos y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones en el camino la información esos archipiélagos de certeza involucran luz y orientan los pasos a seguir actualmente vivimos una época de mucha incertidumbre pero también como compartían la esperanza de que a partir del avance del conocimiento se puedan abrir espacios de mayor oportunidad también está esa convicción de que el conocimiento se construye en el día a día y como un tesoro muy importante y precioso la fe que hay en cada ser humano Pamela Laura tiene la palabra ¿gusta participar? Sí doctor mil disculpas solamente quisiera cerrar mi participación porque tuve que cambiar de dispositivo Ah ya ya Pamela claro un par de minutos muchas gracias bueno simplemente retomar que yo estaba refiriendo al cuarto saber de la identidad terrenal ya que el autor nos dice que estamos en una crisis compleja planetaria que se enmarca en el siglo XX entonces yo había hecho referencia a estos modelos económicos que nos han llevado a este estado de crisis y que solamente cuando ha habido este diálogo entre las diferentes disciplinas como ser la ecología y la disciplina de la de la economía y de la industria y todas las ciencias asociadas es que se ha podido lograr y se está logrando una tecnología a nivel mundial que promete tener buenos resultados en el sentido de que cada industria se va a hacer cargo de sus desechos y por lo tanto cada empresa ya va a diseñar productos que luego les puedan servir y de esa manera evitar la extracción de más materia prima y por lo tanto reducir el impacto pero ya a una escala global no como individual como entonces el impacto sería mayor ese sería el aspecto que más me llamó la atención de ese cuarto saber y quería compartir con todos ustedes muchas gracias muchas gracias Pamela que importante el ejemplo el diálogo entre la industria la economía la ecología se configura en una oportunidad muy interesante para contextualizar lo que es un enfoque transdisciplinario bien Pamela por favor nos puede leer el sexto saber claro que sí doctor enseñar la comprensión el planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos para salir de nuestro estado bárbaro el estudio de la incomprensión desde sus raíces es una apuesta para la educación por la paz no creemos nos creemos el centro del mundo y todo lo extraño o lejano es secundario insignificante o amenazante la ética de la comprensión es el arte de vivir que nos hace comprender de manera desinteresada y no espera reciprocidad la comunicación sin comprensión se reduce a palabras la verdadera mundialización llegará cuando seamos capaces de comprender interesante gracias Pamela que interesante este criterio enseñar la comprensión por el tema del tiempo vamos a dar espacio a dos participaciones ahí está Samuel adelante Samuel y Néstor bueno Néstor adelante doctor buenas noches muchas gracias creo que todos estos principios están en interrelación el uno con el otro sin embargo propiamente en esta parte de la comprensión se refiere en una parte a la cuestión educativa es probable que nosotros en el ámbito educativo enseñemos en la certeza como entrelazando con el principio anterior es decir enseñamos en una certeza de tal suerte que no tenemos la posibilidad mínima de enfrentar procesos de incertidumbre pero que también esta dice que es una complejidad y esto como se puede entender precisamente desde la comprensión es decir nosotros nos hemos alejado de una comprensión humana y más bien como que estamos teledirigidos a través de los medios masivos de comunicación o lo que Castel llamará la sociedad era entonces es pertinente que para comprender esta situación él sostiene la ecología de la acción que nos permite precisamente comprender las incomprensiones de los otros entonces al margen de educar no solamente en la en las certezas sino en la incertidumbre también conviene que nosotros fundemos procesos de diálogo de sujeto a sujeto entonces esto relieva la parte de la ética de la comprensión que es un principio y que exige comprender la incomprensión decía ¿no? de los otros sólo así podemos interpares comprender el sentido del el sentido planetario que es efectivamente terrenal del hombre para poder tener la conciencia ante los elementos diríamos que están afectando al planeta y todos aquellos principios que esta noche hemos ido dialogando ¿no? Esto simplemente doctor gracias Néstor muy importante su participación vamos con Juan Salazar adelante Juan buenas noches compañeros buenas noches estimado doctor yo voy viendo ya que vamos desarrollando cada vez más la integración de los diferentes saberes con este sexto saber que usted nos muestra en todo caso por el tema de ver la comprensión en todo sentido desde una identidad terrenal desde una identidad en todo caso que hablamos que es de la condición humana y creo que todo esto se basa en una sociedad es más considero que desde un punto de vista educativo inclusive desde un punto de vista multidisciplinario o transdisciplinario es necesario poder tener esos nexos de comprensión y así poder llevar digamos adelante todo este mundo de incertidumbres que se van a dar o todos los fenómenos que muchas veces todavía no se lo van a comprender pero es interesante poder articular entre una sociedad y un grupo de personas donde puedan apuntar al mismo lugar y en todo caso siempre hablamos del bienestar del mundo y entre todo eso pues entender de que todos nosotros tenemos diferentes formas de pensar que de alguna forma se puede consensuar y poder alcanzar pues el mejor resultado en función de los objetivos que se planteen entonces considero que esta parte de la comprensión va articulando ya cada uno de los saberes que previamente se han ido identificando doctor eso quería comentar gracias gracias Juan muy interesante muy importante por favor vamos con la conclusión me puede ayudar con la lectura de la conclusión del sexto saber claro doctor conclusión entonces la educación del futuro debe enfocar sus baterías a un cambio de pensamiento causado a enseñar a comprender a tolerar muchas gracias Juan ahora vamos con el séptimo saber la ética del género humano voy a pedirle a a Juan Salazar por favor Juan otra vez nos puede leer el séptimo saber la autor la ética del género humano la democracia y la política deben estar encaminadas a la solidaridad y la igualdad la ética no enseña con lecciones de moral es la conciencia de que el humano es individuo y al mismo tiempo es parte de una sociedad y una especie una triple realidad la especialización del conocimiento utila la posibilidad de una mirada global democrática solo los expertos deciden la aplicación del conocimiento la humanidad es un concepto ético es lo que debe ser realizado por todos y cada uno la comunidad de destino terrestre nos impone la solidaridad muchas gracias juan quiero subrayar la idea de la humanidad es un concepto ético que idea fuerte que idea más interesante y pertinente para el proceso educativo transmitir en el proceso educativo introducir el criterio el concepto la certidumbre de que la humanidad en sí es un concepto ético ya se configura en un aporte fundamental para una mejor convivencia para la construcción de la esperanza la construcción de nuevas oportunidades y de un mejor mañana muy bien por favor las participaciones sobre el séptimo saber adelante bueno licenciado doctor juan adelante juan juana pasa adelante quiero terminar con lo siguiente bueno este es el séptimo capítulo verdad entonces dice acerca de la humanidad el tesoro de la humanidad está en su diversidad creadora eso es lo más importante del ser humano dice el día que seamos capaces de comprendernos y de respetarnos entonces habremos logrado la verdadera sociedad es importante nos indica que debemos aprender de los demás hacer vivir y compartir como humanos en nuestro planeta tierra nada más doctor gracias juan alguna otra participación bien la conclusión que tenemos para este séptimo saber es la educación debe contribuir a una toma de conciencia de nuestra tierra patria nuestro planeta esa conciencia planetaria y también a que esta conciencia se traduzca en la voluntad de realizar la ciudadanía terrenal ese sentido de corresponsabilidad con el otro más allá de su origen étnico de la cultura o de pronto el contexto geográfico esa responsabilidad con el otro esa preocupación ese interés ese interés por el bienestar del otro repercute directamente en el bienestar de uno vivimos entrelazados en una sociedad en una dinámica en la cual todos los procesos que se van dando repercuten en la integralidad del sistema entonces estos elementos que comparte el autor son significativos son elementos y criterios relevantes para introducirlos en un proceso educativo en un proceso educativo que permita justamente construir ese sentido del humano construir y aportar en el fortalecimiento de aquellas cualidades que nos distinguen como seres humanos humanizar a través de la educación generar y fortalecer aquellos principios y valores que nos califican y cualifican como seres humanos muy bien han sido excelentes sus participaciones sus aportes sus criterios gracias por compartir su conocimiento en la lectura en el análisis de lo que significa la transdisciplinariedad y ahora lo último con los aportes que nos brinda este importante Edgar Morán estamos en contacto a través del WhatsApp permaneceremos en contacto las clases sincrónicas esta es la última les mando un fraterno abrazo ha sido muy satisfactorio tener estos encuentros hasta luego doctor un abrazo estén todos bien gracias doctor y hasta luego hasta luego gracias doctor muchas gracias hasta luego doctor hasta luego doctor gracias doctor hasta luego buenas noches hasta luego gracias doctor hasta luego hasta luego doctor gracias Gracias.